Pante, que se muera gente no es tan malo Porque quieras que no es gente pues que deja de dar por culo el medio Y así te puedes centrar en los que de verdad importan Tampoco pasa nada, hombre Yo he venido a resolver casos Esto es porque no tienes una silla gamer Ya, ya, legal Y como se pincharon las bolas entraste tú, ¿no? No tenía otra opción Let's go, baby Así que ha aceptado mi invitación Y con criterio como para esperar a que mis parroquianos antipelos se vayan a casa Tanto pensado, bro No hay que despreciar los buenos consejos Ni el buen bourbon A su salud, señor... ¿Cómo se llamaba? Por lo que sabía, la iguana no se casaba con nadie Jugaba al póker con Cassidy Pero su local servía como punto de entrega para las apuestas de O'Leri ¿Valía la pena seguir fingiendo? ¿O no hacerlo era demasiado arriesgado? Farham Howard M. Farham II Eso era Howard Farham De Ding Dong, Texas ¡Pumba! No, todavía no voy a desvelar nada Hay que hablar con Confi, hombre Se le da bien Se le da bien Incluso mejor que el póker Esto es más fácil Nadie hace trampas Apenas se sorprendió cuando Cassidy decidió darle lo suyo a esa águila ¿Qué quiere que le diga? Eh Me dejó nadie como para sorprenderme Eh Lo hubiese hecho yo Soy tejano Si Cassidy no le hubiese dicho al barbero que lo matase, lo hubiese hecho yo mismo Soy tejano, coño Soy enemigo de Desmond O'Leri En realidad soy enemigo de Desmond O'Leri Si conoce la rivalidad entre ambos, no es necesario que le cuente más No se apure Preguntaba por curiosidad ¿De mí qué? ¿Qué quiere? De mí Nadie entra en la iguana solo para beber o jugar al billar Busco a un cliente habitual Al doctor Angus Mitchell ¿Para qué? Eh Fuimos compañeros en la guerra Quiero asociarme con él Quiero asociarme con él Sé de sus negocios deportivos Y creo que una asociación sería Pero acabo de decir que soy enemigo de O'Leri Y el trabajo con él Hagamos una cosa Hablaré con Mitchell Vuelva mañana por la noche No me entiende Tengo que hablar con él Si no Si no ¿Qué? Le encontré A Cassidy Que trabaja para O'Leri Tengo amigos Puedo hacer una vida imposible Voy a amenazarle Cassidy Podría enterarse De que en el cuchitril De su compañero de Timba Se recogen opuestas Para un tal O'Leri ¿Le suena de algo? Ups Será rastrero Está bien Déjeme su teléfono Cuando Mitchell aparezca No te estás enterando Va a llamarle ahora mismo Y le dirá lo siguiente Que venga ya Cuando montas guardia durante horas Sentado en el coche No tienes opción Las piernas se agarrotan La espalda y el cuello se tensan Todo tu cuerpo pide una tregua a gritos Es aburrido y repetitivo Tanto que Hasta los pensamientos Se repiten en bucle Como cuando montas guardia Durante horas Sentado en el coche El propietario de la iguana Debía decirle a Mitchell Que cierto oso hormiguero Seguía vivo Y que era cuestión de horas Que cantase Si no lo había hecho ya Y ahora lo voy a seguir Eso le pondría nervioso Y cometería errores Bien, bien, bien Solo quedaba seguirle La verdad que decir Que no lo estoy jugando nada Quitando las cagadas de timing y tal Obviamente soy humano Y tengo una mano pocha Aunque le estoy echando la culpa De la mano a las cosas De las que son en verdad Pero la verdad que no estoy No creo que esté jugándolo nada mal esto Quitando un par de muertes Es que bueno Pues son cosas que pasan Estamos en Chicago Bueno, en Nueva York A los En los años Treinta o así quizás Por la época Por la Lo que es Treinta, cuarenta No, porque si fue después de la guerra Serán los Los cincuenta Sesenta como mucho Seguramente cincuenta Iguanovich A ver que coño tienes para mí Ups Ojo A ver Si puedo escuchar lo que dicen Venga, cerca Cabrón A ver Tiene una pipa Eso es malo Muy bien Vale El maletín Supongo Sida Vale Habrá que escucharlo Seguramente tenga que mirar A este Porque es el Ah, no, no Claro La chaqueta Me gusta el El nombre y el dibujo La verdad Y el lobo Y a ver que coño están diciendo Pega la oreja ahí Pero saldremos de esta Tu montaguardia allí Y si aparece el gato Ya sabes Yo vuelvo en una hora Ok Este señor Gil Es muy perro El caballo Que en vez de green Tiene coletas Me moló un montón Podría sorprenderle Desde ahí Aunque lo difícil Es llegar Desde el otro edificio Se está poniendo Intensito Aquí todo Es Tío Me está gustando más El juego Tío Tiene que haber algún canal No Aquí hay unas escaleras Que suben a la terracita De ahí Y seguramente Puede hacer algo Pero antes Habrá algún Cromo Por aquí O a lo mejor Puedo subir por el container O a las cajas Pero realmente Importantes Son los cromos Bro ¿Puedo ir hasta allá? A tomar por culo De la vida Su puta abuela ¿Me doy la vuelta Entera? ¿Ya hace falta O qué? What the fuck Os cojo el torito Y le reviento La atropella Y le empalo Tío Todo guapo Hostia Todavía me dice Que sí A lo mejor Me puedo hacer Alguna escalerita O algo Con esto Manténme para avanzar Y retroceder Para ver la dirección Vale What the fuck Is this shit No entiendo nada Me voy Era un domingo En la tarde Fui a los coches De choque No sé ¿Qué tengo que hacer Con esto? No puedo No puedo Mentir por ahí Y no puedo Bajarme Tampoco O sea Esto me lo tengo Que comer Si o si ¿No? Vale ¿Qué cosas Tengo que hacer Con él? No es nada O sea He ido He ido Por un pensamiento Sádico Y de repente Me he visto aquí No tengo ni idea De lo que tengo Que hacer ahora Apilando cajas ¿Eh bro? ¿Qué hago ahora Con esto? No tengo ni idea Yo lo voy a llegar aquí A ver que se le ha ocurrido A él Ojo Que estirazo Tengo ¿Eh? Todavía hay que decir Que el torito Es que levanta alto Joder Saltar sobre hill No saltar Voy a esperar un momento Es que no sé Por qué Me da Que es demasiado Grandote Como para saltarle Así como así ¿No? A lo mejor Me puedo colar Sin saltarle Lo cual sería Un puntazo Como la bandera De Japón Quita pelo Me puedo meter Por la clarapolla O por lo menos Mirar que hay Está muy oscuro Ahora hay unos tablones Aquí Una vez Reventé la cara Un tipo Con un extintor Pero estas bombonas Son demasiado pesadas Como para que repita Lo mismo Con el tipo De la puerta Y con el Coso este Esto sí Eso es un puto Es una máscara De soldadura O un escudo De soldadura Algo así Eso es un puto Escudo Antidisturio Toma Y el tiro Lo ha pegado El cabrón Espero que no se haya escuchado Coge la pipa Coge la pipa Coge la pipa La pipa Hostia El fucking monito No me jodas Como me la lia El cabrón RKO Out of nowhere Aparcado el caballo A ver Ahora que Sida Todo es sida A ver El dildo Este gigante Que tiene Enciendo las luces La verdad es que no quiero Por ahora no Primero quiero mirar A ver que coña Hay que hacer Un teléfono ¿Necesitaré ayuda? ¿A quién aviso? Aviso a Smirnov Aunque de primeras Quizá tenía que haber Investigado más Antes de haberle llamado Puede ser Bueno, lo que llega En verdad Mierda Comunica Dentro de una hora Dentro de una hora En el muelle 36 Blacksard Entrando por Montgomery El sexto almacén Junto al mar ¿Qué sucede? Traiga la caballería Vale, entonces puedo Digamos Jugármela un poco Has puesto a Smirnov Al corriente Más o menos En una hora En una hora Puedo investigarlo Todo tranquilamente Ojito A ver Según esto Este almacén Pertenecía A una empresa De importación Canadiense Y ahora están Todos muertos ¿Eso qué es? Nada, ¿no? Tira para allá Vale ¡Eh! Let's go Tú para arriba Coño Un tótem ¿Crees en ti? Hijo Podría tratarse De un tótem Ojibwe Ojibwe Pues muy bien Ojibwe Coño Un atrapasueños Se supone Que cualquier mal Que pueda acechar A un niño Que duerme Quedará enredado En la telaraña Yep ¡Micromo! ¡Olé! Si no me equivoco Son bastones De hierbas aromáticas Que se queman Como ritual De limpieza Un bollete Muy pacífico No tiene pinta Oye, ¿puedo coger El hacha este? Me molaría más ¡Eh! ¡Otro cromo! Ahí está ¡Es mi cromito, hombre! Aquí no parece Que haya nada más Vale Voy a seguir investigando Antes de Ponerme a deducir Hola Soy negro triste Soy un fucker Tengo siete vivas Bueno Más o menos Y si me cabreas Te pego un tiro Y si me matas Vuelvo con otra De mis siete vidas Y te pego un tiro Hola, bro Vamos a hablar tú y yo No se te ocurre Puede que ni hable Primero Ultra Instinto Así que eres de la cultura Así que eres de la cultura Mojabunke de esta Parece una punta de flecha Lleno de indios Lleno de indios en la nave ¿Eh? Supongo que esto irá con esto de arriba Todo parece indicar que Jill es nativo americano Y que la mujer de la foto bajo el tótem es su madre Vamos a tirar por la mama ¿Sabes quién cree siempre en ti? Una madre Mi madre nunca perdió la fe en mí Y eso que no fui un niño fácil Empecé quedándome con las vueltas Cuando me mandaban a hacer Oh, qué malote Luego me dio por llevarme frutas De los puestos callejeros Y acabé metiendo la mano En bolsillos ajenos No sé cómo Pero mi madre consiguió Que llegase a la universidad ¿Se lo agradecí cambiando mi actitud? No Vamos a tirar por las campañas Hice nuevas amistades De esas que no responden A la definición de amigo Que puede tener una madre Después llegaron Pearl Harbor Y el reclutamiento Me destinaron a Europa Vamos a meterle un poco de miedo Pero no conozco nada más adictivo No todas las víctimas Fueron nazis Y la posguerra No está siendo mejor Soy un paria Un ex soldado Que no encuentra su lugar Y sin embargo Mi madre En todo momento Me vas a escupir Coño Se ha acojonado Yo también estuve en la guerra Ahí conocí a Mitchell Que bueno soy Que usaron Como tantos de mi pueblo Pero cuando volvimos Nos dejaron de lado La primera vez Que Mitchell me ofreció esto Me negué en redondo Quería enderezar mi vida Meses después Volví suplicando No me gusta Mitchell Ni lo que me obliga a hacer Tampoco me gusta Esa rata alemana Y sobre todo No me gusta yo No me gusta lo que hice en la guerra Ni lo que hago ahora ¿Sabes lo que es acabar con un amigo Por el bien de una misión? Vale Obviamente mató al oso hormiguero Pero mi madre Ella siempre creyó Que acabaría Por enderezar el rumbo No es mal tipo Solo está perdido en la vida Cuando domine el mundo Morirá sin dolor Va siendo hora De que lo haga Número 3 Gracias amigo mío Que majo Fíjate Number 3 Que es el que he ido aquí a abrir antes Claro me haría falta la llave Oh mama Que fácil Es que soy bueno Cuando quiero soy bueno No No Hombre O llave truth Hala Mete Toria Bonsio ahí Es lo que dije antes Me siento medianamente Identificado con este personaje Me siento cómodo Haciendo Haciendo sus Sus diálogos No como en otros juegos De este palo Me hubiera gustado preguntarle un poco más Por Mitchell y toda la movida Pero bueno Si me lo ha dado todo Supongo que aquí encontraré Todas las pistas que necesito Oh mama Sita Oh mama Sita Oh damn Oh damn Soy un fucking gato negro Te rompo la vida Te rompo el culo Te rompo la cabeza Y me quedo con Todo Puto mono cabrón Espero que vengas de mi lado Si no me voy a cagar en Todo Mi cromo Primero De Jerry Lee Pinto A ver Sabemos que el mono está aquí Está aquí Mono Está arriba Ahí Joder tío Oh A ver Esta cámara es peor que la de Resident Evil No me jodas Y el mapa tampoco Me dista mucho Abrime la puerta Giuseppe No Me va a dejar encerrado No cierres Mamón No 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 Abre No cierres Déjame primero Mira Espérate 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 No quiero mirar aquí En el cuartito Me va a dejar encerrado el cabrón Oh mierda Eh Tranquila No tengas miedo Brungilda Me encanta que el oso tenga una máscara de gas Como buen alemán Es tan cruel que me encanta El oso Lo de la niña no Por Dios Dime que no me la he puesto Y te haces del tonto Para que se ría Eh Había una vez Eh Una valiente Una heroína Una Bella princesa Vamos a tirar por lo clásico Había una vez Una bella princesa Que se llamaba Brungilda Brungilda Me llamo Brungilda Y estoy muy contenta Dijo Brungilda Y entonces Brungilda Que tenía un nombre precioso Preciosísimo Un nombre preciosísimo Se encontró con alguien muy especial Yo ¿Quién era? Un gato mágico Un gato mágico Llamado John Soy un gato mágico Y me llamo John Hola gato John Me gustan mucho los gatos mágicos Hola bella Brungilda Voy a usar mi magia para ayudarte a Eh Escapar de una jaula Escapar de una jaula Para Nein Es pena Que tonterías dices Gato John Venga A que vas a ayudarme Es pena Eh Incharlo de Preparar pasteles Riquísimos Pasteles Preparar unos pasteles Enriquísimos Y ya Y ya Y ya ¿Cuál es tu favorito? El de Sida Es una pregunta Muy muy difícil ¿Dónde está el de Sida? Pero gato John Esa es la pregunta Más fácil del mundo Mira que fácil es Mi tarta favorita Es la de A ver Esa alemana Es un bicho raro Voy a decir Arándanos No tiene nada que ver Por eso mismo Arándanos Vaya Brungilda Pero si es justo Lo que iba a decir yo El gato Pobrecita Está en la mierda Está escuálida Y el mono detrás En plan de Oh my god What the fuck is happening Tú juegas Y Mira Tú juegas Y yo mira Venga va Vale Hola Burn ¿Por qué llevas Esa máscara? Por el gas Pues quizás Sería mejor Que saliésemos De aquí ¿No crees Burn? Y tú Brungilda ¿No crees Que Se ha caído? What the fuck Is happening Actuar como Un padrazo Pero no he visto Nada de lo que había Dentro Tengo que mirar Lo que hay dentro Del sitio este Y luego venga por ti Brungilda Espérate aquí No te brunes mucho A ver Tienes hasta Frigoríficos propios Yo también ¿Cómo estás? Tienes frigoríficos El frigorífico No tiene nada que comer Mira la pobre Tiene un pinrel ahí Que puede tocar el xilófono Con los carpos No me jodas Pobrecita A ver tú Y el mono Y el mono ¿Dónde está el mono? ¡Mono cabrón! Sé que está hecha aquí Hijo de puta A ver No sé por qué cierras ahí Tío Eso sí que me jode La marrana Que cierres ahí Porque sí Tío A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Una lista de nombres Asociados a un montón de Agentes químicos? ¿Y por qué Bobby Yale está Tachado? ¿Con agentes químicos? ¿O qué? Spano Ey, ¿por qué está Una lata de película Antigua Con el nombre de Spano Altamente inflamable Prohibido fumar Eh, vaya Eh, no sé por qué No me acaba de convencer esto A ver Votes químicos Elmur Bobby Yale Spano Y esto es a cuento de Con nombres de deportistas De élite Vale Voy a salir de aquí Que me fío una mierda Voy a pensarlo todo bien Pensemos Ja Mitchell ¿Qué es el tipo de edad de Para dar por el médico de Yale? ¿Tenéis sus compañeros de alma? A ver A ver, bro No es tan difícil esto, ¿no? Llámame loco Bueno, vale Pues Eh Podría ser La mente Tras todo este caso Vale Supongo Que Tiene que ver Con esto En algún momento Alguna tiene que coincidir Es que son muy parecidas Vale A ver Mitchell El cirujano Podría ser la mente Detrás de todo este caso Vale ¿Pueden ser sus suelas? No Porque esas son las de los hormigueros Obviamente Dan Y sus compañeros Como los cinco olímpicos Mitchell De los cinco olímpicos Se ha hecho pasar por Eh Possoc, bro Mitchell Quien hizo la guerra con Dan Se ha hecho pasar por médico de Yale No jodas, bro Es como si no se hubiera sabido eso Hace un rato enorme ¿Sabes? A ver ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo volver? No Vale Tengo que sacar algo más de aquí ¿El qué? No lo sé A ver Brunhildi Eh Aquí contigo poco se puede hacer ¿No? Parece que no Vale ¿Y por qué este hombre Tiene a una niña ahí encerrada? Vale O sea, volverme a meterme aquí Sé que en algún momento Me va a dejar encerrado El cabrón este dentro Y me van a joder Lo bueno es que ha avisado a la policía Eso es bien Por lo menos Vale Ha vuelto a guardar Eso significa Vale Esto lo había visto yo ¡Oh, mamá! Vale Enviamos películas Miremos peliculines A ver Despliega el Coso Vale ¡Omicromo! Importante ¿Y estas películas de qué son? Brunhilda Pero yo quiero ver la del otro Yo quiero ver No, no, no Yo no quiero ver la de Brunhilda Quiero ver la del otro Sujeto Brunhilda Día 1514 De tratamiento La capacidad lingüística Del sujeto Sigue reduciéndose Ya solo articula Palabras sueltas En alemán Es como si hubiese Retrocedido En el tiempo No solo por la merma Intelectual Sino porque parece Haber olvidado Todo lo aprendido Desde su llegada A este país La degeneración De los tejidos Persiste What the fuck bro Sin embargo Posiblemente Gracias a la reducción drástica De vincilprodine Y al aumento De anupropión Se observa Una desaceleración Del 3% En dicha degeneración Por otra parte Y quizás sea este El mejor dato El sujeto Ha aumentado Levemente Su capacidad Lingüística No es mucho Sin embargo Vamos Por el buen camino Queda esperanzado Vale No sabemos Exactamente Que está pasando Aquí A ver Donde está La lata De mi colega El mono Cabrón Hombre Ya te digo yo Que la voy a ver De lanzar Desafortunadamente Su naturaleza Desaconseja Toda intervención Quirúrgica Así El objetivo Del tratamiento Es doble Calmarle el dolor Provocado por la lesión Para que pueda jugar Con normalidad Y lograr Que recupere Las capacidades físicas Que la edad Le ha hecho perder De forma Que regrese A la élite deportiva A tal efecto Se le administrarán En dosis diarias Analgésicos radicales Junto con Día 128 De tratamiento A todos los efectos El tratamiento Está siendo Un éxito El sujeto Ha dejado De percibir El más mínimo dolor Al usar el brazo Derecho Lo que le permite Lanzar sin miedo Por otro lado Su rendimiento deportivo No solo Ha igualado El que tuvo En la cima De su carrera Es dopaje ¿No? Que incluso Lo está superando En aspectos Como la precisión Y la capacidad De concentración De momento El único Efecto secundario Es una leve Sensación De euforia Que asciende A las 3 horas De la toma Y remite 4 horas Después Sumiendo al sujeto En un pequeño Valle emocional Que coincide Con unos Leves ¡Ay! La droguiña 341 de tratamiento La salud del sujeto Se ha deteriorado Considerablemente Los momentos De euforia Y potenciación De las capacidades físicas Son cada vez Más cortos Y los de depresión Y merma física Cada vez más largos Con temblores Y daquicardias Acentuadas Pese a que El tratamiento Ha cumplido Todos sus objetivos ¿Se va a proceder A darlo Por terminado? ¿O corremos El peligro De causarle Daños físicos Y mentales Irreparables? ¡Ajá! Interesante Vale ¿Me tienes que encontrar Algo más? ¿O simplemente Estás ahí hablando Solo? Vale, bien Vale, vale, vale Me dejó el rendimiento Pero luego la jodió Tiquitín Ahí está Vale No parece Que tenga Nada más Que ver Por aquí ¿No? A ver Parece que no puedo Entrar Tengo que entrar Por el otro lado Vamos a mirarlo bien No parece Que haya nada más ¿No? Vale Vamos a salir De nuevo Fuera Es que no quiero Que me dejen Encerrado aquí No me fío A una mierda Pensemos 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 Fóquil mono Drogata Cabrón ¿Vale? Vale Nombres de deportistas Y mejora de rendimiento Con lista de nombres químicos Mitchell Mitchell se está haciendo de oro Vendiendo fármacos a deportistas Para mejorar su rendimiento De droga de deportistas Para mejorar su rendimiento Vale 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 Hasta ahí Tenemos cosas nuevas Eso es Algo con Frumhilda Frumhilda Tras tomar drogas Mary ha estado hace poco En el piso de Yale Vale Supone que es para mejorar El rendimiento Pero luego se deteriora Lo peor del negocio De Mitchell No es su ilegalidad Ni la falta de honestidad Sino que parece No importarle Deteriorar la salud De los deportistas Puede ser que El perro Yale Estuviera Medio drogado Por Y por eso quisieran Suspender el combate Porque el otro Quería tomar drojas El perro Y por eso está tachado Porque se negó a hacerlo Pudiera ser Pudiera ser Por eso a lo mejor Esto tiene que ver Con el perro Las droguiñas Las droguiñas Ahí llega el mono Jill ¿Sabes que no puedes Bajar aquí? ¿Sabes que no puedes Bajar aquí? ¡Te debería matarle Ahora mismo! Yo no... No sé ¿No sabe? Experimenta drogas Con esa niña Sé que prueba Sus drogas En esa niña ¿Brunilda? No Es... Es mi hija What the fuck? Nació Con una enfermedad Degenerativa Parecida Al síndrome De Angelman Sin serlo La literatura clínica Solo conoce Cuatro casos Como el suyo Ninguno Alcanzó Los cinco años Vaya Me rebelé Investigué Cuanto pude Y encontré algo No mucho No la hacía mejorar Pero... En fin Ese mismo tratamiento Usado en sujetos sanos Parecía aumentar levemente Su resistencia física O sus reflejos O alejaba su umbral de dolor Mis experimentos Llegaron a oídos Del régimen Que quiso reclutarme Para crear Supersoldados Ah Mmm Jejejeje Si Ese régimen Estamos hablando De Berlín A finales De los años Treinta Su puta madre O sea Eres un doctor chungo De estos Como los de los campos De concentración Pero también Los altos mandos Americanos Sabían de mi Pasé la guerra Experimentando Con drogas En soldados Algunas Cabe decir Muy efectivas Si los soldados En la guerra Para tomar movidas De anfetas Y coca Y cosas de esas Para Pero el cielo Me trajo Angus Mitchell Nos habíamos conocido Durante la guerra Y me ofreció Un trato Yo Crearía Drogas Para deportistas Y él Las vendería Doping Y el perro Quería usarlas Para ganar Al combate Y el otro Dijo que no Para sufragar El tratamiento De Brunilda Puede ser ¡Ja! ¿Qué más quiere Que le cuente? El nombre De Yale Aparece dos veces Mantiene Morgida ¿A costa de qué? ¿Cuáles son los efectos A largo plazo? Y me interesa Al perro Por deportistas Bobby Yale Aparece dos veces Una de ellas Tachada ¿Por qué? No lo sé Hace un par de meses Mitchell me dijo Que preparase pastillas Para su perfil Para una semana Me dijo Que ya no era necesario Y ante ayer Volví a decirme Que sí Por el combate Vaya 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 El ojito ¿Hacia dónde mira? ¡Hoy mierda puta!